¿A alguien más le pasa que le cuesta ser generoso con uno mismo pero no generoso con los demás? Hola a todos los oyentes que están sintonizando este podcast. ¿Alguien más se siente un poco dividido entre ser generoso con los demás pero encontrar dificultades para ser igual de generoso consigo mismo? Déjenme contarles algo relacionado con esto que me tiene pensando, especialmente en estas fechas navideñas. La temporada navideña suele ser una época en la que nos sentimos motivados a ser generosos con nuestros seres queridos. Has notado que a menudo te resulta más fácil gastar dinero en regalos para otros, pero cuando se trata de darte un capricho o comprarte algo que realmente quieres, te resulta complicado. Es como si la generosidad fluyera hacia afuera, pero encontrar esa misma generosidad hacia uno mismo se torna un desafío. Y aquí está la cuestión. ¿Cómo se relaciona esto con nuestras relaciones de pareja? Es probable que te encuentres en un ciclo en el que eres extremadamente generoso con tu pareja, procurando su felicidad y bienestar, pero te olvidas de ti mismo en el proceso. ¿Has reflexionado sobre esto? ¿Crees que ser generoso con tu pareja a expensas de tus propias necesidades puede tener un impacto en la relación? Es interesante pensar en cómo la generosidad se manifiesta en diferentes aspectos de nuestras vidas. A veces, nos esforzamos tanto por hacer felices a los demás que descuidamos nuestra propia felicidad. Pero, ¿es realmente sostenible ser generoso solo con los demás y dejar de lado nuestra propia satisfacción? Aquí hay algo más para reflexionar. ¿Cómo se equilibra la generosidad en una relación? ¿Es necesario sacrificar nuestras propias necesidades para hacer felices a nuestras parejas? ¿O es crucial encontrar un equilibrio entre ser generosos con el otro y también darnos amor y cuidado a nosotros mismos? Me encantaría escuchar sus opiniones al respecto. ¿Alguien más se identifica con esta sensación de ser más generoso con los demás que consigo mismo? ¿Cómo crees que esto impacta en las relaciones, especialmente en las relaciones de pareja? No olviden dejarme sus comentarios y compartir sus experiencias. La generosidad es un tema complejo y fascinante cuando se trata de relaciones humanas, así que sigan escuchando para más reflexiones sobre este y otros temas relacionados. La generosidad es una cualidad maravillosa, ¿verdad? Nos hace sentir bien cuando hacemos algo bueno por los demás, cuando vemos esa sonrisa en el rostro de alguien a quien ayudamos o cuando elegimos el regalo perfecto para un ser querido. Pero, ¿qué pasa cuando esa generosidad se vuelve desproporcionada? ¿Cuando damos tanto a los demás que nos olvidamos de nosotros mismos? En el contexto de las relaciones de pareja, la generosidad puede interpretarse de muchas maneras. Algunos pueden considerar que darlo todo por su pareja es la verdadera generosidad, pero es realmente así. ¿Acaso la generosidad no debería comenzar desde dentro, cuidándonos y siendo amables con nosotros mismos? Aquí hay algo interesante. Cuando nos negamos a ser generosos con nosotros mismos, puede afectar la dinámica de la relación. Si estamos constantemente sacrificando nuestras propias necesidades, podríamos crear un desequilibrio en la relación. Esto puede generar resentimiento o incluso hacer que nos sintamos agotados emocionalmente. Por otro lado, ¿cómo se siente cuando nos permitimos ser generosos con nosotros mismos? Imagina un escenario en el que te das permiso para cuidarte, para disfrutar de algo que te gusta sin sentir culpa. ¿No te sientes más equilibrado y feliz contigo mismo? Y lo curioso es que cuando estamos bien con nosotros mismos, somos capaces de ser más auténticos y generosos en nuestras relaciones. Es crucial encontrar un equilibrio saludable entre la generosidad hacia los demás y hacia uno mismo en una relación. No se trata de elegir uno sobre el otro, sino de comprender que ambos son igualmente importantes. Ser generoso con tu pareja es hermoso, pero recordar ser igualmente generoso contigo mismo es crucial para mantener esa armonía y satisfacción personal. Ahora, ¿cómo podemos empezar a ser más generosos con nosotros mismos? Es un viaje. A veces, implica reconocer nuestras propias necesidades y permitirnos satisfacerlas sin sentirnos egoístas. Puede significar tomarnos tiempo para nosotros mismos, decir no cuando es necesario y darse el permiso para disfrutar de las cosas que nos hacen felices. La reflexión es clave. Pregúntate a ti mismo. ¿Cómo puedo equilibrar la generosidad hacia mi pareja y hacia mí mismo? ¿Qué pequeñas acciones puedo tomar para cuidarme más? A veces, los pequeños cambios en nuestra mentalidad y comportamiento pueden marcar una gran diferencia. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Te cuesta ser generoso contigo mismo pero no con los demás? ¿Cómo crees que esto influye en tus relaciones, especialmente en tu relación de pareja? Compartir tus pensamientos y experiencias me ayuda a entender mejor este tema y a encontrar formas más saludables de relacionarnos. Y eso es todo por hoy, queridos oyentes. Continúen reflexionando sobre la generosidad en sus relaciones y recuerden, ser amable y generoso contigo mismo es tan importante como serlo con los demás. Hasta la próxima, y no olviden dejar sus comentarios para seguir conversando sobre este interesante tema. ¿Qué te pareció este episodio? Interesante ¿verdad? Y como siempre extendiéndote la invitación. ¿Quieren seguirme en mis aventuras? Los invito a unirse a mi página oficial de Facebook para estar al tanto de todas las novedades. También, los invito a disfrutar de videos cortos, reels y shorts en mi canal de YouTube y mi perfil de TikTok. Si desean participar, tener una simple conversación o necesitan asesoría, no duden en escribirme a mi contacto de WhatsApp en Estados Unidos. Más 1, 720, 301, 24, 64. Estoy aquí para ayudar, recibir sugerencias o charlar sobre algún episodio del podcast que te haya llamado la atención. Recuerden que siempre serán bienvenidos. Un saludo de su amigo, Luigi Torres. ¡Feliz día!